La actividad que han realizado los alumnos de Quinto consistía en elaborar un reportaje sobre la vida y el desarrollo profesional de la primatóloga Rebeca Atencia. En una de las clases leyeron una breve biografía sobre Jane Woodall y aprovechamos esa lectura para enlazar con este proyecto. Me pareció que podía ser más motivador para ellos acercar la actividad al entorno más próximo del alumno investigando la trayectoria de la hermana de Miss Nuria, considerada la heredera de Jane Woodall en el estudio de los primates. Rebeca Atencia, toda una vida dedicada a los tímpances. Hoy en día lidera el Instituto Jane Woodall creado en el año 1977 cuya misión es comprender y proteger a los primates. A través de este tipo de tareas los niños reconocen el para qué de aquello que estudian y cómo le pueden dar utilidad. Habéis podido observar, Rebeca Atencia es una gran veterinaria y un referente en el cuidado y de la protección de los animales y además es un ejemplo a seguir. Otro objetivo más relacionado con el desarrollo integral de la persona, no tan académico, pues es proporcionar a los alumnos un modelo de liderazgo. Poner en valor a una persona que soñó desde pequeña con dedicarse a cuidar animales, que luchó para conseguirlo. Gracias a todos, me ha encantado vuestro trabajo, he visto los trabajos que habéis hecho, las preguntas y estoy muy emocionada. Lo que me sigue sorprendiendo es el coraje con el que nuestros alumnos afectan nuevos retos. Verdaderamente son tareas que requieren un esfuerzo añadido, pero siempre les aporta una buena dosis de satisfacción el ver cómo han sido capaces de sacar adelante este gran reto. Lo que he aprendido con el proyecto que hemos hecho en clase de Rebeca Atencia es a selección de mi información según su relevancia y a ordenarla. La calidad de algunos de estos trabajos es fruto de mucho esfuerzo y dedicación, pero no solamente de un trabajo puntual. Es el resultado de hábitos de trabajo, de técnicas de estudio y de rutinas adquiridas curso a curso. Aquí tenemos una entrevista que he sacado de una página web con algunas preguntas y respuestas. Y aquí os muestro las webografías de donde he sacado las respuestas y información. El aprendizaje cooperativo es una metodología que está presente en la exposición de las tareas. Presentar al grupo algunas de ellas beneficia tanto al que expone, que está desarrollando la expresión oral, está desarrollando la capacidad para autoevaluarse, como al espectador que aprende de su compañero. He aprendido que los chimpancés son muy semejantes a nosotros y que si nosotros desde el primer momento estamos ahí para ayudarles, al final vamos a acabar siendo amigos, pero no solo de chimpancés, sino de cualquier animal. Gracias por ver el video.